Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio al acto inaugural del Instituto de Economía Política de la Universidad Abierta de Recoleta. Les saludamos muy afectuosamente por parte del equipo organizador y me presento. Mi nombre es Alison Morales, directora del Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta y además subdirectora del Departamento de Salud de la misma Municipalía. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en el coloquio El Potencial Transformador de la Economía frente al pensamiento único neoliberal. Este instituto se suma a muchas de las acciones que está realizando la Universidad Abierta de Recoleta, donde como ustedes saben se busca democratizar el conocimiento permitiendo que todas las personas puedan acceder a una pluralidad de saberes y disciplinas a través de diferentes actividades, como la ausencia, la extensión y también la investigación, todas abiertas a quienes quieran compartir su conocimiento y también quieran adquirir conocimientos nuevos. Este instituto viene a contribuir a llenar ese espacio vacío que ha estado relacionado con el ámbito de la economía. Obviamente esto ha perpetuado muchas veces que los problemas cotidianos se alejen de este mismo ámbito, el ámbito de la economía. El instituto prestará especial atención a las luchas y las demandas de los y las trabajadoras, a la centralidad del trabajo, a la problemática de clases, a la mujer, a las disidencias sexuales, al feminismo clasista y las luchas antipatriarcales, los efectos del modelo neoliberal frente o sobre el medio ambiente, a las demandas sociales, económicas y políticas de los pueblos originarios, así como la necesidad de un proyecto económico plurinacional. En el día de hoy vamos a agradecer primero que todo a todas y a todos los participantes y también al alcalde Daniel Jaude. En segundo lugar saludamos a Rodrigo Hurtado, director de la Universidad Abierta Recoleta, a cargo de liderar el proyecto de quien dependerá el instituto que hoy día estamos inaugurando. Agradecemos a Julio Gambina, que va a ofrecer la charla central del coloquio desde Buenos Aires, ahí está, vía telemática. Es economista, marxista y profesor universitario argentino, especializado en la economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. Actualmente vicepresidente de la sociedad de economía política y pensamiento crítico de América Latina y el Caribe. En enero del 2022 obtuvo una distinción por su trayectoria por la Asociación Mundial de Economía Política en Changái, China. Damos también la bienvenida a Felipe Gajardo, magíster en análisis económico de la Universidad de Chile, profesor de economía de la carrera de trabajo social de la misma escuela de estudios. Funcionario público del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Es integrante de la red de estudios de la nueva economía desde su fundación. Compilador del libro Chile, Chile siglo XXI, propuestas desde la economía. También va a responder David Ebrot, quien va a ser el director de este mismo instituto y que fue investigador del Centro de Investigaciones Sociales, desarrollando estudios sobre la teoría de renta como fundamento de los debates sobre minería y recursos naturales. En el 2001 fue premiado por la CLACSA UNESCO en ensayos para la investigación, jóvenes titulados hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina y el Caribe. Fue subdirector de la revista Económica Crítica y Desarrollo, que realizó una importante labor de divulgación del pensamiento crítico a la economía. En los últimos 20 años se ha desempeñado profesionalmente en el sector de salud, siendo especialista regional en la economía y financiamiento y regulación del sistema de salud. Posterior a todas las presentaciones y también posterior a darle la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, le damos las palabras a nuestro alcalde para que pueda compartir con nosotros unas breves reflexiones. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer la presencia de todas y todos ustedes aquí. Decir que me siento muy contento de que estemos dando un nuevo paso en esta titánica tarea que nos hemos planteado desde Recoleta de democratizar el saber y el conocimiento. Agradecer al profesor Julio que está desde Argentina acompañándonos hoy por este primer coloquio, pero sobre todo agradecer y felicitar al equipo de la Universidad Abierta, encabezado por Rodrigo, por este nuevo paso. Hoy día el conocimiento en nuestro país sigue siendo algo tremendamente exclusivo, tremendamente caro, además obtenerlo y mucha gente cree que a través de las nuevas tecnologías el conocimiento está mucho más disponible que antes. Sin embargo, pareciera ser que es todo lo contrario. A veces la cantidad de información que circula en las redes, mucho más que informar, han logrado desinformar y los contenidos relevantes finalmente no están en ninguna parte. Hoy día este instituto tiene la misión de volver a discutir las verdades absolutas con las cuales hoy día comulgan para nuestra pena y para nuestra rabia casi todos los actores sociales y políticos. Hoy día cuando vemos las discusiones sobre el quinto retiro, sobre la inflación, sobre todo lo que pasa en nuestro país, pareciera que hasta el personaje más de izquierda parte de la verdad neoliberal como única verdad en economía. Y es precisamente porque la economía política dejó de ser economía política hace mucho tiempo. Y hoy día efectivamente lo que se discute son procedimientos, son indicadores, son fórmulas matemáticas, pero no se discute el rol de la economía en las sociedades, sino que sencillamente se asume el discurso único y todos vamos detrás muy ordenados portándonos como dice efectivamente este catálogo. Uno podría decir de verdad es revelada. Hoy día uno podría discutir muchas de las cosas que están pasando en nuestro país, pero nadie las discute. Podríamos discutir por qué la tasa de interés de la instancia monetaria, nuestro Banco Central, nuestro Banco Central, dirigido por la extrema derecha, plantea que debe estar en 8,5. Notable. En los países que tienen más inflación que nosotros está en menos del 1. Pero pareciera ser que aquí a nadie le llama la atención. Hoy día hablamos y cada vez que escuchamos la palabra inflación, todos dicen no, la guerra. Bueno, les tengo una mala noticia. Bueno, los empresarios peruanos no se han enterado que hay guerra en Ucrania. Porque si uno va a la frontera norte de nuestro país y compra un litro de aceite en Perú, o sea, en Arica, lo compra a un valor y cruza a Tacna y en Tacna lo compra a un cuarto del valor. Entonces, la guerra en Ucrania no llegó a Perú. Pero sí llega a Chile y la tenemos de excusa para toda la sedición que hoy día está en marcha en nuestro país. Entonces, creo que es un buen minuto, además, en nuestro país para empezar a discutir de nuevo de economía política y cuál es el rol verdadero de todos los distintos actores y cuál es el rol que además juega el Estado como instrumento de dominación de clases. Entendiendo que este sigue siendo un Estado nacional que es la superestructura política del capitalismo y no de otro modelo de dominación. Podría estar en una distinta fase, pero efectivamente hoy día nadie podría decir, por lo menos hasta que no cambiemos la Constitución el 4 de septiembre, ¿no? Paso el aviso. Yo voy a aprobar. Paso el aviso. Si me reta la Contraloría podemos aceptar el reto. Pero hasta que no cambiemos eso, al menos, no hay ninguna posibilidad en este país de discutir economía política. Entonces, creo que el rol que vamos a tener de aquí en adelante, y espero de verdad con ansia, de que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque además se da en un contexto este nacimiento en donde la izquierda a lo largo del mundo está bastante acomplejada, ¿no? Entonces ya no discute mucho de economía y ya no habla de superar el neoliberalismo ni de la construcción del socialismo ni de economías alternativas, porque parece que todavía no nos recuperamos de la caída de los socialismos reales. En ese contexto creo que el nacimiento de este Instituto de Economía Política, y ahí está el compañero de Brota a cargo de dirigirlo, es una estupenda noticia, no solo para Recoleta, sino para todo el país y para muchos otros países en donde nuestra universidad ya está llegando y está poniendo sus pies y empezando a difundir su influencia. Así que solo desearles a todos los que van a liderar este proceso mucho éxito y agradecer nuevamente la presencia del profesor Gambina y la estatura que su presencia le da a este primer coloquio. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, agradecer al alcalde Daniel Jaude por sus palabras y para seguir con el programa de este coloquio, solo invitar a Julio Gambina para que nos dé nuestra charla central del coloquio de hoy. Bueno, buenas tardes, espero que me estén escuchando. No tengo devolución, quizás soledad, si te parece por WhatsApp me vas avisando cualquier novedad y yo puedo ir verificando. Es un gusto enorme poder estar compartiendo con todos ustedes. Una pena no poder haber cruzado la cordillera y estar de cuerpo presente para estar más cerca, pero bueno, no faltará la oportunidad en que llevemos adelante ese encuentro y podamos compartir con todos los participantes. Bueno, en primer lugar destacar lo que ya dijeron quienes me antecedieron en la palabra, tanto Alison Morales como Jaude, respecto de las perspectivas del Instituto de Estudios, de las deformaciones ideológico-políticas que hay en este tiempo, no solo en Chile, no solo en Argentina ni en América Latina, sino en todo el mundo. Porque cuando hablamos de capitalismo hablamos de un orden económico mundial y por lo tanto las reflexiones teóricas y políticas sobre ese orden económico mundial que está planteado en este coloquio para rescatar el papel de la economía política en el proceso de transformación. Agradecer la invitación en nombre de todos mis compañeros de la sociedad latinoamericana y caribeña de economía política y periódico porque nuestro propósito cuando surgimos fue articular con el movimiento popular de la región en perspectiva transformadora. Y Chile es hoy uno de los territorios donde se centran las expectativas del cambio social, del cambio político, del cambio económico, con todas las contradicciones que supone el proceso real de la política, de la economía, de la cultura en Chile. Es un tema que nos entusiasma desde muchos años, pero especialmente con la revuelta popular del 2019 y las derivas en este cambio de gobierno y en el proceso constituyente. Que bueno, esperemos que avance y en profundidad por las expectativas que hay centradas allí. Chile tiene una importancia enorme para nosotros porque yendo a lo conceptual, cuando se piensa en términos de neoliberalismo como corriente principal del pensamiento económico hoy en el mundo, eso tiene nacimiento hace 50 años, nada menos en Chile. Chile y las dictaduras genocidas del cono sur fueron el territorio de ensayo de las políticas de liberalización de la economía. Luego de estos los ensayos podríamos decir exitosos para el gran capital, obviamente no para los pueblos, eso se consolidó con los procesos de restauración conservadora en Gran Bretaña del 79, Estados Unidos del 80, con Thatcher y con Reagan y a partir de ahí tuvo carta de ciudadanía desde la hegemonía política y económica del sistema mundial capitalista para extenderse y generalizarse sobre todo en el 89-91 con la ruptura de la bipolaridad. Recién Jadué decía que hay algunos que no se han enterado que se rompió esa bipolaridad, que hubo una derrota del campo socialista en Europa del Este y por lo tanto se abre paso hace 30 años un camino de unilateralidad capitalista que es lo que está puesto en discusión hoy con muchos procesos multilaterales en la toma de decisiones y que genera entre muchos otros desórdenes el proceso de guerra situado en Ucrania, en Europa, pero que tiene impacto económico, político, social a escala mundial y más allá de la anécdota recién contada también involucra por supuesto a Perú a su modo, a Perú, a Chile, a toda América Latina y el Caribe. Por eso es interesante pensar que el año que viene será medio siglo de esto que yo llamo una gran revancha del pensamiento hegemónico, liberal sobre el proceso de desarrollo económico, social a escala mundial. ¿Por qué digo gran revancha? Porque el enfoque de generalizar el neoliberalismo como política hegemónica a nivel mundial supuso en primer lugar a desarmar conquistas históricas de las trabajadoras a través de décadas en un proceso que se conoce en general como la dinámica del estado de bienestar entre la década del 20, del 30, del siglo pasado hasta la emergencia de la restauración conservadora en los 80. Pero hay que señalar que esa revancha no es sólo al estado de bienestar y las políticas keynesianas, sino en rigor al temor a la expansión del comunismo que había aparecido como propuesta civilizatoria alternativa con la revolución rusa del 17, con la unión soviética en el 1922 y por supuesto con la consolidación de la bipolaridad al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese temor a una sociedad de carácter alternativa enunciada por los líderes socialistas e inspirados en la tradición de Carlos Marx como crítico de la economía política es lo que generó el único momento de defensiva del capitalismo en sus cinco siglos de existencia. Digamos, estamos hablando de 50 años a la defensiva entre 1930 y 1980 concediendo reformas distintas según los países, según las correlaciones de fuerza en cada país, pero el temor al comunismo disparó un proceso de reformas económicas, de reformas sociales, que es lo que interpretó en su momento Keynes como revolución teórica dentro de la concepción neoclásica. Hay que pensar, por ejemplo, uno de los acérrimos contrincantes de Keynes, contemporáneo de Keynes, me refiero a Arthur Pigou, en 1952 hace una charla recuperando a Marshall. Marshall es precisamente quien cambia la denominación de la disciplina de economía política a economía y Pigou en el año 52, trayendo a la actualidad a Marshall, Pigou había reemplazado a Marshall al frente de la cátedra de economía y él decía, bueno, ¿qué pensaría Marshall ahora, en 1952? Piensen que desde el 45 al 80 hay hegemonía keynesiana en la economía mundial. Keynes muere en el 46, Keynes prácticamente no disfruta del keynesianismo imperante como corriente principal en la definición de políticas económicas en todo el mundo. Y lo que Pigou dice, luego de analizar unos cuantos aportes y traerlos al nuevo tiempo, o sea, lo que había cambiado en medio siglo desde que Marshall había formulado sus concepciones, luego dice, bueno, voy a bajar a la tribuna, voy a dejar el análisis de los estudios, de los aportes que hizo Marshall en materia de matemáticas, de estadísticas, de elasticidades, de tasas de interés y voy a bajar a la tribuna. Porque lo que está en discusión es la cuestión del empleo, dice, por un lado, pero por otro lado el socialismo. Javier recién hacía mención al tema y es importantísimo mencionarlo porque es uno de los nodos centrales de la preocupación alternativa en nuestro tiempo. Lo que señala Pigou es que probablemente Marshall adecuaría sus concepciones teóricas a las exigencias de una época. Claro, para Pigou el socialismo era el keynesianismo, no tanto lo que acontecía en Europa del Este, no tanto el proceso de transformación de las relaciones de propiedad, sino que estaba pensando en términos de socialismo, en una mayor participación del Estado en la economía, en la planificación estatal, en cómo interviene el Estado para recortar esferas de mercado donde interviene el capital privado. Pero traigo esto a colación, traigo esta cuestión para ver cómo es la dinámica política, social, en lucha concreta, la que define incluso las agendas teóricas. Es decir, un neoclásico como Pigou, continuador de Marshall, crítico en origen de Keynes, en un proceso de desarrollo y por la dinámica mundial a comienzos de los años 50, trata de explicarse, trayendo a consideración los mensajes y estudios de Marshall, como que Marshall se habría adecuado a esta nueva etapa del desarrollo capitalista, de un capitalismo reformista, de un capitalismo del Estado de bienestar, de un capitalismo que estaba haciendo concesiones. Claro, en ese análisis falta que esas concesiones tienen que ver con la nueva dinámica de lo que podríamos definir como lucha de clases a escala mundial, donde la bipolaridad incluso alentaba los procesos de tercera posición, los procesos de ampliación de una lucha contra el orden capitalista, que si lo vemos en los despliegues de los años 60, 70, y desembarcando en América Latina, tenemos el proceso de Cuba que genera toda una gran discusión en América Latina, en el Caribe, de alguna manera interviene en el debate global de la posibilidad de procesos transformadores en contra del capitalismo y más allá, desde países dependientes, atrasados, como fue en su momento Rusia, como fue China en origen, hoy discutando la hegemonía del sistema mundial y obviamente el caso de Cuba, que empecinadamente continúa en un intento de un proyecto transformador importante. Digo todo esto porque detrás de la lucha política, de los proyectos políticos, está el estudio del orden económico-social. Y es bueno pensar en términos de economía política, si uno piensa en Adam Smith y 1776, desde entonces tenemos 250 años de estudio de la economía política. Y es interesante cómo los temas, la agenda de debate, se actualiza recurrentemente. Esta no es una disciplina que lo nuevo tapa lo viejo, sino que permanentemente se está generando un debate sobre cómo explicar el orden económico-social. Y podríamos decir que en estos 250 años hemos tenido unos primeros 100 años de hegemonía clásica que termina precisamente con Marx, con la crítica de Marx a la economía política clásica. Y en ese mismo momento de crítica a la economía política clásica emerge la economía política neoclásica. Con la escuela austríaca, con Karl Menger, años posteriores, Marshall va a terminar con la economía política y va a denominar economía a la nueva disciplina, más concentrada en la técnica, en la matemática, a histórica, pensando en el proceso de reproducción de la lógica de la ganancia y no tanto en el origen y el tema del excedente. Y lo menciono esto porque hoy, tercera década del siglo XXI, si algo está en disputa para pensar la crisis contemporánea, las soluciones de la crisis contemporánea, desde el pensamiento neoclásico es la inspiración precisamente en la escuela austríaca, en los continuadores actuales de Karl Menger. Piensen que Karl Menger escribe su tesis en 1871. Es el año de la Comuna de París, es el primer intento del gobierno obrero. Ya hace cinco años se había publicado el tomo 1 del Capital. El tomo 2 y el tomo 3 se completan sobre fines del siglo y ni bien aparecen los primeros críticos del tomo 3 del Capital, planteando la contradicción entre el tomo 3 y el tomo 1, es decir, poniendo la contradicción sobre la ley del valor, son los austríacos. Es von Bauer el que escribe una tesis de crítica a Marx, señalando que es Marx el que se equivoca y toda su tesis sobre la teoría del valor se viene abajo y por lo tanto se impone la concepción hegemónica de la teoría subjetiva del valor. Alguien puede decir, bueno, pero esto ocurrió hace mucho tiempo. No, no, no es que hace mucho tiempo. Porque desde los austríacos hasta ahora estamos hablando de 150 años de hegemonía del pensamiento neoclásico que para desbancar a Keynes en los años 73 chileno y subsiguientes hasta el 79 de Thatcher, 80 de Reagan, se transforman en neoliberales. Neoliberales que recogen esa concepción de liberalización y que hoy ponen de nuevo en discusión que la solución a la crisis del capitalismo contemporáneo que obviamente está agravada por una pandemia que no termina, por un proceso de guerra que exacerba el gasto improductivo militar como nunca, desatando fenómenos de interés y recreación de estancamiento con inflación, que es lo que se está viviendo a escala global hoy, bueno, cuando se ve, se plantea el tema del debate teórico, vemos que se vuelve a las fuentes nuevamente y en el debate teórico tenemos la concepción liberal austranza como si fuera pensamiento único, tal como el propio poloquio lo define en su convocatoria, la concepción neoclásica neoliberal planteando un salto hacia adelante con liberalización de la economía a escala mundial como forma de solución y por eso, fíjense, el planteo de ante la recesión y la inflación incrementos de las tasas de interés de manera progresiva que obviamente en nuestros países el tema se agudiza y agrava mucho más las perspectivas de solución para la mayoría de la población, pero la corriente principal neoliberal sigue batallando por avanzar en el proceso de liberalización de la economía, pero también hay un otro diagnóstico que viene desde Keynes, de la concepción reformista y que se expresa en distintas variantes de enunciados de política económica para el sistema mundial desde lo que se empuja desde el Vaticano, desde la Iglesia desde premios Nobel como Stiglitz, como Krugman o en sectores del partido demócrata de Estados Unidos con las expectativas en un New Green Deal como si fuera posible en esta tercera década del siglo XXI pensar en un nuevo acuerdo, una propuesta que funcionó hacia 1930 sobre la base de la existencia de la amenaza comunista con la revolución rusa del XVII es impensable un nuevo acuerdo, un New Deal a la Roosevelt sin la presencia de la amenaza del avance del comunismo y hay que entender que la disputa multipolar que hoy se plantea, incluso con la alianza china, rusa, iraní y otros países sancionados por Estados Unidos no constituye una réplica del escenario de guerra fría o de bipolaridad entre perspectiva socialista y capitalista tal como aconteció entre 1945 y 1989, 1991 por eso fijémonos que el debate contemporáneo a escala mundial sigue planteándose entre esas tres grandes corrientes la corriente principal neoliberal que denominamos por simpleza porque adentro conviven una cantidad de corrientes de pensamiento de corrientes políticas las corrientes keynesianas, neo-keynesianas, post-keynesianas que por supuesto, por ejemplo, entre ambas dos tienen una posición muy distinta sobre el diagnóstico de la inflación y qué hay que hacer ante los procesos inflacionarios y una tercera corriente son las corrientes tributarias del pensamiento de Carlos Marx con todos los aportes y continuidades que supuso Carlos Marx desde que escribió el tomo 1 del Capital las distintas variantes del mismo y la continuidad del pensamiento tributario de Carlos Marx hasta nuestros días y una concepción de crítica de la economía política y de crítica de la economía política que es al mismo tiempo una crítica de la política económica y del orden económico-social por eso yo quiero terminar mis reflexiones planteando la importancia y el desafío del programa de estudios del Instituto que hoy estamos lanzando que hoy se está inaugurando para pensar América Latina, el Caribe para pensar nuestra América porque también en la trayectoria histórica de nuestra América nosotros necesitamos recuperar algunas prácticas históricas y pensar en lógica de emancipación recuperando la revolución de 1804 en Haití una primera revolución popular, anti-esclavista, anticolonial que tempranamente se proyectaba con una perspectiva incluso anticapitalista un tema renovado en la década del 20 sobre el final del 20 cuando José Carlos Mariátegui del Perú discute incluso con la izquierda realmente existente en América Latina que el mito de los pueblos de América Latina era la revolución socialista o sea, ya en la década del 20 hace 100 años estaba el planteamiento de que la perspectiva de solución no pasaba por el orden capitalista más recientemente en los años 60 la revolución cubana planta el proyecto anticapitalista socialista que va a animar toda una dinámica de luchas en la región donde una de las grandes novedades va a ser el 71-73 chileno con Salvador Allende y el intento de la transformación socialista por la vía electoral que generó unos debates políticos teóricos más que interesantes pero además de eso pensar que el propio pensamiento de Cepal del estructuralismo de los dependentistas especialmente de los dependentistas marxistas generaron toda una discusión más que interesante en los 60-70 sobre los modelos de desarrollo para la región en el capitalismo en contra del capitalismo más allá del capitalismo y que fue un proceso que se renovó y generó expectativas esperanzadas en esta primera década del siglo XXI donde volvió a aparecer la categoría del socialismo socialismo del siglo XXI socialismo comunitario e incluso una serie de novedades de articulaciones políticas la más grande de todas la constitución de la CELAC que es la primera experiencia de articulación política de los países de América Latina y el Caribe expresamente excluyendo a Estados Unidos y a Canadá ahí hay todo un programa para indagar para investigar yo siempre señalo y con esto voy cerrando que durante mucho tiempo en la izquierda latinoamericana y mundial sobre todo después del del 89-91 sosteníamos mucho el no no al ALCA no a la deuda no al Fondo Monetario Internacional no a los organismos mundiales pero ese no se ha ido transformando progresivamente con la experiencia de nuestros pueblos de los procesos de gobierno con todas contradicciones en muchos sí y que hay que rescatar muchos de esos sí para pensar nuestro tiempo con todas las contradicciones que tienen los procesos políticos de nuestra América hoy tanto el chileno actual como el que esperamos se renueve en Colombia en Brasil el que vive Argentina el que vive México por supuesto la lucha permanente de países como Cuba como Venezuela como otros que intentan cambios en la región es muy importante para pensar en nuestro tiempo la crítica a la economía política no solo en materia teórica de rescate de la ley del valor por ejemplo para explicar y discutir el fenómeno de la inflación sino para innovar en perspectivas de transformación y recuperar e investigar formas de desmercantilización que existen en la sociedad contemporánea en múltiples ejemplos de economía popular de formas de vida de producción y de reproducción de la vida cotidiana en muchos pueblos de la región para ir pensando y anticipando cómo son los procesos de transformación genuinos reales profundos que entre otras cosas supuso por ejemplo en el 2009 que la constituyente boliviana reconociera el carácter constitucional de la economía comunitaria una forma ancestral de producción de los pueblos originarios indígenas campesinos en Bolivia bueno parte de eso son los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la economía política y de la crítica de la economía política para pensar este tiempo de mucha incertidumbre necesitamos con crisis económica desplegada con pandemia que no termina y vamos por el tercer año y con un proceso de guerra que se proyecta como desafíos y realidad de una confrontación nuclear con impactos económicos sociales críticos para gran parte de la humanidad por eso agradecerles la invitación y desarrollar un programa que sea virtuoso necesario para el pueblo de Chile y para los pueblos de América Latina y el Caribe y todo el mundo muchas gracias bueno muchas gracias a usted Julio por su presentación para seguir con el programa que tenemos propuesto para el día de hoy vamos a invitar a Felipe Gajardo a que pueda compartir con nosotros sus reflexiones muy agradecido de esta invitación tras haber escuchado el lujo de palabras de Julio Gambino es un desafío tomar la palabra posterior a él pero esperemos estar a la altura mi nombre es Felipe Gajardo yo provengo de la red de estudios Nueva Economía y celebro mucho esta instancia donde podemos dialogar y conversar en torno a la economía política a propósito de la inauguración del Instituto de Economía Política resulta sumamente difícil poder encontrar estos espacios en tanto en la academia en tanto en la política Daniel Jaube también ya lo mencionaba en un comienzo en general tanto la y los colegas economistas tienden a estar desde el pensamiento neoclásico hablando entonces es muy difícil generar estas instancias de reflexión desde una perspectiva desde la economía política así que en primer lugar celebrar este momento para poder generar estas discusiones mi presentación mi palabra la voy a dividir en dos una referido a lo que es economía política al concepto y posteriormente hablarle un par de minutos en torno a lo que es la red de estudios Nueva Economía en cuanto a lo primero que es la de la economía política es muy relevante que podamos generar pensamientos reflexiones desde la economía política para que podamos hablar desde el lente de la economía política sobre el poder que es algo que la visión neoclásica lo ha dejado afuera por décadas así que me parece que es sumamente bueno que las reflexiones de acá podamos introducir el concepto de poder desde la economía clásica Julio también mencionó algo de aquello desde David Ricardo que la investigación había estado enfocada en repartición del excedente eso sí entre capitalistas y terratenientes en general en siglo XIX la consideración respecto a la y los trabajadores estaba enfocado a que recibieran un sueldo que les mantuviera les permitiera la subsistencia posteriormente con el auge del marxismo con la crítica de la economía política se consideró a la y los trabajadores como sujetos políticos que podrían participar en esta repartición del excedente llámese las riquezas con un enfoque en la cual podrían un enfoque de justicia digamoslo dado que desde la economía política se contempla que las riquezas son generadas por la y los trabajadores el valor de las mercancías se crean en el proceso del trabajo con la y los trabajadores entonces por supuesto que tienen que estar en esta repartición del excedente de la riqueza en tanto contemplando como una torta cuánto tajada se lleva a los capitalistas cuánto terratenientes y cuánto la y los trabajadores por tanto desde este lente de la economía política podemos reflexionar en estos términos y trayéndolo al presente en donde la nueva constitución ya está en sus artículos hablando respecto a la negociación colectiva multinivel por ejemplo que algo que con la dictadura por cierto desde la visión neoclásica con los Chicago Boys no era de extrañar que una de las primeras cosas que hicieran era precisamente perseguir las dirigencias sindicales pero también reducir la negociación colectiva a nivel de empresa así que es una buena noticia que en la nueva constitución se mencionen este tipo de cosas y también la participación de la y los trabajadores en las decisiones de la empresa estamos hablando entonces de repartir el excedente y desde los lentes de la economía política podemos hacer esa reflexión y empujar ese tipo de políticas con esta perspectiva también la economía política además de señalarnos la riqueza o sea la justicia de hablar de distribuir los excedentes producto del valor generado es que también nos trae los conceptos muy relevantes de la plusvalía y de la explotación es decir nos permite también contemplar y visualizando las políticas que se ven hoy en día de cómo es justo que reduzcamos la plusvalía absoluta por ejemplo pensando en la jornada laboral de 40 horas que es una política que se viene y lo podemos visualizar entonces que efectivamente esa política podría reducir el plusvalor absoluto y por tanto reducir la explotación que es algo que desde la economía neoclásica por cierto que no existe este debate así que también lo visualizamos como algo positivo de introducir en las discusiones políticas el lente de la economía política pero además además complementaría a lo que ha dicho Julio en la palabra que me precedió han habido críticas a la economía política y que es importante que las estemos contemplando y reflexionando en el Chile de hoy día me voy a referir específicamente a dos que es de la economía feminista y la ecología política a propósito de la economía feminista la redefinición del trabajo como algo más allá de los espacios del mercado es sumamente relevante allí contemplando las visiones de Christine Delphi y de Silvia Federici en la cual redefinen el trabajo consideran el trabajo del cuidado y el doméstico no remunerado como algo sumamente relevante y que hay que contemplarlo Comunidad Mujer mencionaba que algo así el 20% del PIB tendría relación con este tipo de trabajo que hoy en día la economía neoclásica la deja fuera y por cierto que la economía política en sus inicios también por tanto muy relevante contemplar la reflexión en torno a la economía feminista también el concepto de doble explotación que sufren las trabajadoras mujeres o máxima explotación haciendo referencia a Christine Delphi que dicho sea de paso extrañamos también en esta instancia una expositora mujer en relación a estas temáticas en cuanto a la ecología política por cierto que ahí también haciendo referencia por ejemplo Michael Lewy nos trae a colación a la discusión la no correspondencia entre el pensar de un desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas con el buen vivir o con el bienestar contemplando la no degradación del medio ambiente algo una discusión que nos parece de todo relevante en contexto en la cual se reflexiona si es que desde este extractivismo para rafriando a Alberto Acosta este extractivismo que vivimos en Latinoamérica debiéramos transitar o no hacia una industrialización o no o una industrialización pensada en el siglo XXI a propósito de que ambas industrialización extractivismo en los ojos de la ecología política la visualizan como un productivismo que estaría en desmedro del medio ambiente por tanto se visualiza que las fuerzas productivas no son neutras en este sentido un desarrollo ilimitado de estas podría generar un conflicto con la naturaleza con la degradación del medio ambiente en el marco de la situación del cambio climático que hoy día ya visualizamos los efectos del cambio climático por tanto nos parece de todo pertinente traer a colación desde la economía política esta reflexión en torno a la economía feminista y la ecología política notemos que ninguna de estas cosas de las que he mencionado se pueden reflexionar desde la economía neoclásica y eso es algo sumamente complicado entendiendo que la economía neoclásica es la hegemónica en la enseñanza de la economía tanto en esta casa de estudio como en todas digámoslo así por tanto y consecuencia de aquello y voy a la segunda parte de mi presentación es que como estudios en una economía reflexionamos sobre esta materia en el año 2011 al calor de las luchas estudiantiles en donde recibíamos en esos momentos en la facultad de economía y negocio de la universidad de Chile una enseñanza profundamente neoclásica y nada más que aquello por tanto nos autoconvocamos en ese año a conformar una red compuesta por estudiantes y profesionales de distintas disciplinas de las ciencias sociales por dos sentidos uno primero para autoformarnos en la diversidad del pensamiento económico pero también en investigar y generar insumos para las luchas de la mayoría oprimida en el país por tanto estas dos cuestiones nos han motivado en generar distintas actividades a lo largo de toda esta década en la cual ya hemos generado trabajo me gustaría comentarle algunas de ellas a propósito del surgimiento de este instituto de economía política que lo visualizamos como un espacio en la cual podemos trabajar en conjunto tenemos una revista que desde el año 2011 que se está generando en la cual tiene aspiraciones de que las personas con una perspectiva heterodoxa de la economía puedan publicar ahí ya contamos con nueve ediciones en donde dentro de ellas han publicado economistas como José Gabriel Palma y Marc Lavois también contamos con un libro Chile del siglo XXI propuestas de la economía que de hecho fue mencionado al comienzo de este coloquio en la cual también tenía como aspiración poder reflexionar desde la economía en distintas dimensiones que contemplamos relevantes para el Chile del siglo XXI en tanto salud en tanto educación ahí contamos también con la participación de David Debrot director del Instituto de Economía Política además de algunas otras autoridades de gobierno actual también hemos generado desde el año 2015 lo que es la escuela de verano de estudios nueva economía la cual es un espacio para generar discusión y debate para abrir el espectro de la enseñanza de la economía y también hablar sobre temáticas sumamente relevantes de conflictos socioecológicos económicos en el país allí hemos contado con la participación por dar algunos ejemplos de Eduardo Budinas de Uruguay de Andrés Ruggeri en Argentina como también de activistas en este caso el activista ambientalista Rodrigo Mundaca y por último también generamos cursos de la cual generar reflexiones por ejemplo algunos cuantos que hemos realizado en la Universidad Abierta y Recoleta a propósito que es la que nos convoca en este coloquio como con el nombre de Economía Alternativa y Debate sobre el Desarrollo sobre Cooperativismo todos cursos que en el año 2019 tuvieron alta concurrencia alta asistencia lo cual da cuenta también del interés y de querer participar por parte de las personas en este tipo de temática lo cual lo consideramos sumamente relevante a profundizar en un horizonte que nos gustaría participar para poder hacer las transformaciones que necesitamos como país también participamos en cursos en sindicatos y en otros espacios que consideramos relevantes la enseñanza por ejemplo la enseñanza media y como conclusión de mi palabra contemplamos que es muy relevante que hablemos sobre economía política es una tarea tanto del Instituto de la Economía Política como también de otras organizaciones contemplando por ejemplo la Red de Estudios Nueva Economía fomentar este tipo de discusiones abrir las aulas a la diversidad del pensamiento económico y estar a la altura de las transformaciones que estamos viviendo en el Chile actual así que muchas gracias por permitir dar las palabras y todo el éxito al Instituto de Economía Política gracias y bueno después de agradecer a Felipe vamos a invitar a David que pueda compartir con nosotros para ir cerrando cierto este coloquio algunas reflexiones hola buenas tardes a todas y a todos primero quiero partir agradeciendo enormemente la visión del alcalde de Recoleta Daniel Jaue por generar este espacio de la Universidad Abierta de Recoleta la generación de varios institutos hay tres anteriores al de Economía Política y también en los próximos meses se irán creando otros institutos que dan cuenta de distintas problemáticas que se quieren abordar yo creo que abordarlo desde un municipio que está haciendo transformaciones creo que es una cuestión tremendamente importante lo segundo es que quiero darle un reconocimiento muy especial también al equipo de la Universidad Abierta de Recoleta liderado por Rodrigo Gustavo que es su director ejecutivo y al equipo de la universidad a Alison Morales directora del Instituto de Cuidado e Inclusión y también a varias compañeras que están acá como Soledad Varela Belén que nos han colaborado en la organización del evento y que participan habitualmente en las labores del Instituto quiero saludar también a Julio Gambina que nos ha acompañado en esta oportunidad y también que nos ha acompañado en múltiples otras actividades que hemos realizado anteriormente como una serie de ciclos que hemos hecho este año en torno a los temas constitucionales y que van a seguir desarrollándose en los próximos meses y años quiero agradecer también a Felipe Gajardo por su colaboración su participación en esta en esta actividad y porque creemos que la alianza de este nuevo instituto con estudios en nueva economía que es una iniciativa desde desde los estudiantes de economía claramente con una visión crítica que reconoce la falencia que tiene la formación ¿no es cierto? y la práctica de la economía en Chile puede ser una alianza que tenga un potencial tremendo en la labor del instituto y en general en la transformación del pensamiento económico en Chile y por último agradecerle también a la vicerrectoría de extensión y comunicaciones y a la radio de la universidad de Chile por por prestar este espacio ¿ya? y también por todo lo que significa difundir en redes sociales esta actividad y la generación de un de un programa que va a ser transmitido en los próximos días por la radio un programa editado de esta actividad que va a ser transmitido por la señal de la radio yo quiero referirme nada más que a dos cuestiones en lo fundamental primero quiero referirme a a los fundamentos de la existencia de este instituto y segundo comentarles un poco cuáles son las líneas de acción que estamos pensando respecto de los fundamentos o el porqué de un instituto de economía política en esta universidad abierta de Recoleta nosotros hemos generado una reflexión que de una u otra forma ha ido siendo compartida con el alcalde con la dirección ejecutiva de la universidad y que queremos ampliar esa discusión en torno a varios fundamentos yo ahora quiero referirme solo a uno de esos aspectos pero quiero decir que esta reflexión ha tenido que ver con el concepto por ejemplo de pluriversidad que es una característica de esta institución de tratar de traspasar lo que son las barreras disciplinarias y la concepción de una universidad mercantilizada como son las universidades que tenemos en Chile incluso las universidades públicas y por qué al interior de una pluriversidad surgida desde un territorio desde un municipio no es casual entonces que surja ahí y que se impulse desde ahí un instituto que está pensando la economía política en Chile también lo hemos reflexionado en el sentido de cómo los fenómenos que son propios de una comuna como Recoleta donde hay fenómenos como la migración muy fuerte hay temas de comercio no es cierto como la vega central como el barrio patronato no es cierto que históricamente han sido barrios de comercio internacional expresan de una manera muy concreta y muy localizada en un territorio fenómenos que son de la economía mundial en su conjunto y por lo tanto como eso también nos hace pensar en que una iniciativa que tiene que estar fuertemente vinculada a la población de la comuna a sus comunidades y a sus barrios de alguna manera expresa también fenómenos que son globales y que son propios de la economía actual hay una serie de otras reflexiones que hemos hecho más bien desde la perspectiva más teórica que queremos ampliar pero yo ahora quiero referirme solamente a una que es que uno de los fundamentos tal cual lo señalaba el alcalde del surgimiento de este instituto es la tremenda ausencia de un proyecto programático clasista y popular que de sustento y oriente las profundas transformaciones económicas y sociales que nuestro pueblo requiere ese es un elemento que a nuestro juicio es central para poder entender el porqué los espacios propiamente disciplinarios en las universidades tradicionales y en la formación y en la práctica de la economía no responden no responden hace mucho tiempo no es un problema solo de ahora de los últimos años sino que hace muchísimas décadas no responden a este tipo de demanda esa ausencia también tiene que ver con la falta de un proyecto global que apunte a superar el capitalismo que tenga viabilidad estratégica y que tenga también un amplio respaldo de los sectores populares y de la izquierda lo señalaba Daniel en el sentido de que incluso en la propia izquierda y en los sectores populares está muy instalado el pensamiento único neoliberal e incluso desde economistas de izquierda no hay una reflexión ni hay una convicción respecto de procesos de transformación que uno debiera estar pensando en Chile y en el mundo asistimos entonces a un vacío de alternativas reales de transformación en esa perspectiva socialista creemos que hay un déficit central de tal proyecto en materia económica si bien no es solamente un problema económico es un problema político es un problema ideológico es un problema cultural es un problema de nuestra relación con los pueblos originarios en materia económica esto es particularmente complejo lo que se requiere para la construcción de una propuesta viable en un contexto global como el que vivimos hoy día desde el derrumbe del socialismo real a los inicios de los años 90 los sectores populares y la izquierda a nivel mundial se encuentran huérfanos de referentes más allá de las luchas antineoliberales de carácter más bien defensista múltiples han sido los intentos de construcción de un proyecto en las últimas décadas sin embargo los resultados a nivel latinoamericano especialmente requieren un examen crítico si bien estamos y valoramos los procesos que se han desarrollado creemos que hay que dar una reflexión profunda sobre todo en el espacio latinoamericano y caribeño respecto de los fundamentos de esos procesos de transformación y por qué muchas veces se cae en los mismos problemas de manera recurrente en Chile esta problemática es más profunda ya que la penetración del sentido común neoliberal en la población y la formación económica ortodoxa neoclásica ¿no cierto? dificultan la reflexión anticapitalista en consecuencia la reflexión crítica en materia económica es una gran necesidad para la construcción de un proyecto programático clasista popular y de orientación socialista en la actualidad esperamos que el instituto sea un aporte facilitando la articulación con redes de pensamiento y de trabajo académico crítico a nivel nacional latinoamericano caribeño y global quiero referirme brevemente a algunas de las líneas de acción ¿ya? como todos los institutos de la Universidad Abierta de Recoleta este instituto tiene por labor central ¿no es cierto? articular y coordinar acciones que tengan que ver con promover la docencia la formación y la capacitación desarrollar investigación estudios y opinión pública y fomentar la participación y el debate social en materia económica pero queremos hacerlo muy vinculado a cuatro ejes que son los que hemos definido como centrales ¿no es cierto? en la construcción de esa propuesta el primer eje tiene que ver con las luchas de las y los trabajadores sus demandas y sus propias organizaciones la centralidad del trabajo y la problemática de clases una segunda vertiente tiene que ver con la problemática de la mujer y las disidencias sexuales en la vida social con el feminismo clasista y con las luchas antipatriarcales una tercera línea o un tercer eje tiene que ver con la problemática socioambiental y los efectos del modelo neoliberal extractivista y financiarizado del capital en las comunidades y en los territorios y una cuarta línea tiene que ver con las demandas sociales económicas y políticas de los pueblos originarios y la necesidad de un proyecto económico plurinacional a nivel país y continental en esos cuatro ejes lo que queremos hacer es promover el desarrollo de enfoques económicos heterodoxos cuya pertinencia estará dada por la lucha contrahegemónica respecto al pensamiento único neoliberal y al enfoque tradicional neoclásico para ir cerrando quiero referirme a algo que en un momento como este ¿no es cierto? de inauguración o de lanzamiento de un instituto como este creo que no puede estar ausente y es hacer un sentido reconocimiento a varios compañeros especialmente por nuestra formación como ha sido ya lo decía Alison ¿no es cierto? más bien sesgada hacia el género masculino pero donde creemos que crecientemente tienen que irse generando liderazgo y reflexión más equilibrada en términos de género un reconocimiento a economistas que han estado presentes en la trayectoria de la economía política en Chile e incluso también a nivel latinoamericano y mundial quiero hacer un reconocimiento en primer término a Orlando Caputo que es uno de los grandes formadores ¿no es cierto? en mi caso director de la escuela de economía de la universidad ARCIS y permanentemente defensor de lo que es la recuperación de los recursos naturales también a nuestro profesor Hugo Facio que permanentemente ha estado vinculado con el análisis económico y que hasta el día de hoy sigue entregándonos enseñanzas que son tremendamente importantes quiero reconocer también a Jacobo Chatán quien en su ya más de 100 años dejó un legado muy importante en múltiples iniciativas y participaciones especialmente a principios de los años 90 en todo lo que fue la distribución la discusión sobre la distribución del ingreso en Chile a José Cademartori quien tuvo una destacada trayectoria en el proceso de la discusión económica durante el gobierno de la unidad popular también quiero reconocer a José Valenzuela Feijó profesor de la escuela de economía en ese tiempo norte de la universidad de Chile cuando la universidad de Chile llegó a tener dos facultades de economía una neoclásica y otra de economía política Pepe Valenzuela luego desarrolló una vasta labor académica en México y él en este momento se encuentra nuevamente en Chile y dentro de las personas que han estado vinculadas a estos proyectos creo que también merece un sentido de reconocimiento probablemente menos conocido en Chile pero también tuvo una participación bien importante durante los 60 y principios de los 70 hoy se encuentra desarrollando una labor muy importante en Costa Rica Franz Hinkelhammer él a principios de los 70 también desarrolló una importante labor teórica que trasciende con crecer lo que es la economía pero que durante un periodo muy importante desarrolló el pensamiento vinculado a la filosofía política y los fundamentos de la economía y que también ha desarrollado una labor bien importante en materia de economía ecológica y la vinculación entre las problemáticas ambientales y la economía política marxista y finalmente quiero reconocer a dos grandes economistas y amigos uno de ellos está acá presente uno de ellos es Claudio Lara un gran amigo profesor y compañero y a Rafael Agassino que en este momento está por ahí mirándome con esa cara rigurosa así que quiero también darles un fuerte abrazo y un reconocimiento quiero también reconocer algunos compañeros que han partido algunos de ellos hace muy poco tiempo pero creo que son parte del legado de la economía política que nosotros tenemos que reconocer el primero de ellos es Alberto Martínez Echeverría Alberto Martínez fue de la primera generación de ingenieros civiles de industria en Chile hizo una labor tremenda en esos años participó de los primeros años de la revolución cubana fue viceministro de industria cuando el ministro era el Che Guevara y hay que tener harto había que tener harto coraje para ser el segundo del del Che Guevara Alberto Martínez luego desarrolló una trayectoria académica muy importante en Francia y luego volvió para el proceso de la unidad popular y también nos acompañó en los últimos años desde la Escuela de Economía de Arsi y desde el Instituto Nacional de Estadística Andrés Varela también profesor del área de Economía él era más bien de formación ingeniero industrial Andrés Varela fue un tremendo aporte ¿no es cierto? en términos de impulsar lo que fue durante la primera parte de la década de los 90 lo que fue la Sociedad de Economía Política de Chile que es una iniciativa que probablemente debiéramos retomar recientemente nos nos dejó Álvaro Díaz Álvaro Díaz también fue un economista que durante los 90 participó del Ministerio de Economía en la transición democrática Álvaro fue también cumplió un rol importante durante la Revolución Sandinista vinculado a los temas económicos y dejó también un legado a mi juicio importante en materia de ciencia y tecnología y de las discusiones que hubo en ese momento durante los 90 sobre transformación productiva encadenamiento productivo etcétera André Gunder Frank también durante los 60 y 70 y principios de los 70 estuvo en Chile él venía de haber estudiado en la escuela de Chicago con Milton Friedman con esa generación luego participó del mundo académico brasileño y bueno como pasaba habitualmente y sigue pasando con el golpe de estado en Brasil llegó por estas tierras y generó una relación muy profunda con la izquierda chilena y siempre en una visión muy crítica incluso respecto de la economía política marxista Gunder Frank que estuvo vinculado a la revista de economía crítica que levantamos en la década del 2000 y tiene una tremenda trayectoria también un gran amigo Reinaldo Carcañolo Reinaldo también como varios de los otros que estoy nombrando brasileño después del golpe en Brasil estuvo acá en Chile fue profesor de la de la facultad de economía de la Chile pero de la sede de Chillán ya no en ese momento la la Chile tenía facultades en en varias regiones y una de ellas era esa y Reinaldo fue profesor de economía en esa en esa sede en particular fue un gran impulsor de lo que es la sociedad de economía política de Latinoamérica y el Caribe y también fue un gran amigo y por último para ir cerrando a Teotónio dos Santos quien un poco en la misma en la misma situación que los dos anteriores brasileño estuvo en Chile fue uno de los impulsores del Centro de Estudios Sociales de la Chile con una enorme trayectoria y obra y bueno y estuvimos acá hace un par de años despidiéndolo cuando falleció hace digo no sé unos tres años una cosa así con eso quiero ir cerrando darle las gracias a quienes han participado e invitarlos tanto a a quienes están vinculados a los temas económicos más directamente como a quienes tienen un interés si bien no están tan vinculados a los temas económicos pero tienen un interés en discutir estos temas en participar de algunas actividades a que se acerquen al instituto y podamos generar una serie de actividades en torno a eso así que muchas gracias bueno yo creo que agradecemos los comentarios y las intervenciones al cierre y también agradecemos la participación de todas y todos ustedes obviamente la colaboración de la vicerrectoría de comunicaciones de la universidad de chile de la radio de la universidad de chile y obviamente la participación de todos los expositores y esperamos que todas y todos tengan un muy buen regreso a casa gracias por participar